Salir, azúcar, hermosa pícola, con estrés Salir, azúcar, hermosa pícola, un chiquito, un género Salir, azúcar, hermosa pícola, con estrés Chú, chú Salir, azúcar, hermosa pícola, con estrés Un chico, un tenedor, un mozalero, la figura, una visita, chuchu. Un chico, un tenedor, un chico, un tenedor, un mozalero, la figura, una visita, chuchu. Un chico, un tenedor, un tenedor, un mozalero, la figura, una visita, chuchu. Un tenedor, 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 un tenedor ¡Gracias!